¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a ver la importancia que tiene el seguimiento de la cabeza o Head Tracking en el Oculus Rift. Para ello voy a jugar la escena de Half-Life 2 en la que un helicóptero me persigue, yo voy en una lancha y bueno, pues utilizaré el seguimiento de la cabeza para procurar no perderla de vista mientras voy conduciendo. ¡Deseadme suerte! Muy bien, pues voy a jugar a una de las fases favoritas de uno de mis juegos favoritos. Esta escena, esta persecución en lancha es espectacular. Nos persigue un helicóptero que vais a ver ahora aquí enseguida. Bueno, yo creo que pocos juegos han conseguido crear una escena tan tensa y tan angustiosa como esta. Estamos indefensos, no podemos disparar. Pero, fijaos como ahora podemos seguir perfectamente la posición del helicóptero simplemente girando nuestro colegio. Hay que tener mucho cuidado con la vida. Y la entrada del túnel siempre impresionante. Es una sensación de 3D tan bien hecha, tan conseguida. Y sobre todo el tamaño. No me cansaré de repetir. El tamaño de los mapas dentro del Oculus Rift es tremendo. Pantalla de carga. Los peces de la época, de cuando se hizo Jardellón, no tenían tanta memoria como ahora. Y bueno, el escenario está para ti mal. También impresionante. Cuando lo tienes tan cerca, como el efecto 3D es tan bueno. Esa temperatura está muy bonita. A ver si llegamos con bastante vida al final, porque si no, no lo vamos a pasar mal. La verdad es que el efecto 3D se puede conseguir un efecto 3D muy parecido. Pues utilizando, por ejemplo, un proyector 3D y ajustando muy bien la convergencia. Se puede conseguir, pues eso, una sensación de inmersión similar a lo que lo tiene. Pero claro, nos falta esto. Nos falta poder girar la cabeza y que el juego nos siga. El cambio es muy grande. De acostumbrados a movernos con... A mover la cabeza del personaje con el ratón o con el pad. Pues el hecho de girar nuestro cuello de forma natural, de forma intuitiva, como si estuviéramos en el juego. Pues le hace ganar muchísimos gente entero. Aquí a ver si conseguimos entrar a la primera. Y ya estamos un poco más cerca de aquí. Otra pantalla de carga. Y aquí tenemos a la cabeza. Hacer tanto ejercicio de cuello. No hemos podido coger la energía. Ya tenemos ya un poquito más de vida. Vamos a ver si le damos suerte. Y no nos deja en paz. Y seguimos que ya estamos cerca de la escena. Y esta escena es espectacular. Fijaos en la chimenea. Cuando se cae. Bueno, esto dentro de la burbu rift. Aquí no podéis haceros una idea. Y la impresión que produce verla de comprasse delante del azul. Y seguimos. Que ya no nos queda nada. A ver si conseguimos superarlo. Este tanque de aquí lo lanzan si ves. Y el helicóptero. Pues aquí sí. Y ya está nuestra salvación. La persecución del helicóptero. Aquí nos podemos tomar un respiro. Porque ahora el camino está cortado. Y tenemos que despejarlo para poder sacarlo adelante. Por aquí. Ahí se va el helicóptero. Y por fin nos deja en paz. Y bueno. No sé. Si queréis que siga jugando. Bueno. Ahora hablamos de eso. Bueno. Pues al final hemos salido vivos. Después de una persecución como esta. Aunque no lo creáis. Uno acaba con el corazón a mil por hora. El Oculus Rift amplifica todo muchísimo. O sea. Hace que os metáis en el juego de una forma. Hasta ahora desconocida. Quería comentaros una cosa. De cara a futuros vídeos. He tenido algunas peticiones. De gente que me ha pedido que juegue durante más tiempo. Alguna partida. Hardlight 2. Por ejemplo. Sin ningún tipo de comentario. Simplemente jugar. Que vosotros veáis las imágenes. Los sonidos del juego. Y bueno. Y podéis comprobar. Pues como me muevo. Como me desenvuelvo con la realidad virtual. Este la verdad es que es un tipo de vídeo. Que a mí en principio no me atraía mucho. No pensaba hacer ninguno de este estilo. Pero si queréis que lo haga. Pues dejadme comentarios aquí. En este vídeo. O en nuestro foro. Y bueno. Podemos hacer el experimento. A ver si os gusta. Había pensado hacer la escena del puente de Hardlight 2. Que también es una de mis favoritas. Que consiste en cruzar el puente. De lado a lado. Volver. Luego me persigue una nave. Tengo que derribarla. Y al final. Pues me subo en el coche. Y escapo de un tren. Si queréis que lo haga. Pues ya sabéis. Me dejáis los comentarios. Hasta la próxima. Y ya sabéis. Y ya sabéis. Bien. Y ya sabéis.